Me rodeas de tu manto de justicia Por tu gracia tengo salvación Me revives y limpias con tu sangre Y en tus brazos sé muy bien quién soy Me gozaré en ti Jehová mi Dios Y cantaré de tu perfecto amor Tú me cubres con tu perfecta gracia En ti mi Cristo yo tengo libertad Me llamaste con tus escogidos Y en tu reino hombre nuevo soy Me gozaré en ti Jehová mi Dios Y cantaré de tu perfecto amor Me alejaré en ti Jehová mi Dios Y alabaré tu nombre sin parar Me gozaré en ti Jehová mi Dios Me gozaré en ti Jehová mi Dios Me gozaré en ti Jehová mi Dios Y cantaré de tu perfecto amor Me alejaré en ti Jehová mi Dios Y alabaré tu nombre sin parar Y alabaré tu perfecto amor Me alejaré en ti Jehová mi Dios Y alabaré tu perfecto amor Me alejaré en ti Jehová mi Dios Y alabaré tu perfecto amor